Hola, hola, para habilitar que cuando tenemos múltiples equipos en EVE, New Generation o Pnet Lab y queramos usar el Security CRT y que para abrir cada terminal se nos cree un tab dentro de una sola ventana, entonces lo que hay que hacer es esto. Nos vamos para el disco C, nos vamos al usuario que tenemos, nos vamos a users, nos vamos al usuario que tenemos en nuestra máquina, en este caso es fscar, nos vamos para appdata, nos vamos para roaming y en roaming encontramos la carpeta que se llama Bandai, eso pertenece a Security CRT. Dentro de ella vamos a encontrar una carpeta que se llama config y en config nos vamos a buscar este archivo que se llama global.ini. Como vemos el appdata, porque no nos va a aparecer, tenemos que habilitar solo por ese momento los ítems ocultos, archivos ocultos, tenemos que habilitarlos. Luego de que ya tenemos habilitado eso y ya encontramos la carpeta y el archivo lo que hacemos es que lo abrimos, yo lo tengo abierto acá, pero para que vean es el mismo, le damos doble clic y nos abre. Ahora que vamos a hacer, mi teclado está en inglés, entonces yo le doy control find y le pongo esto, single instant y acá está. Ustedes esto lo van a encontrar en cero, así. Y es por esa razón es que les abre ventana por cada equipo y no les abre un tab dentro de la misma ventana. Entonces lo que tenemos que hacer es que borramos el último cero y lo cambiamos por uno, es decir que lo estamos encendiendo, ¿verdad? Una distancia única. Entonces de ahí venimos, ya cerramos acá, posiblemente si lo tienes en español va a ser control B y le damos salvar. Eso es todo. Cerramos, volvemos a nuestro disco, ya deshabilitamos esto y listo. Ya cuando vayas a probar tu Pinet Lab para usarlo y abrirlo con los equipos, ya vas a ver que te va a funcionar correctamente. Eso es todo.